Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo videíto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les dije que les iba a traer más videos y aquí estamos, inclusive haciendo videos de cocina. De igual manera vamos a hacer como otra vez así esos videos que yo les dije como vamos a recrear cosas de las series o bueno, lo que vaya apareciendo. O sea, de anime, videojuegos, como así comiditas, pues que uno vea y me gustaría volver a hacer eso, entonces también se los voy a traer. Pero bueno, hablando de cosas importantes y aparte lo que les traigo hoy es acerca de una serie de alguien que está muy mal de la cabeza y es de You, no sé por... ya. Pero sí, les vengo a hablar de esta serie porque se estrenó una cuarta temporada, sí, cuarta temporada, ya está disponible en Netflix para... pues si lo quieren ir a ver, no sé. Pero para las personas que digan como, ay no, qué pereza, aquí les traigo un resumen de estos primeros cinco capítulos que hubo porque la segunda parte se estrena apenas el 9 de marzo. Pues sinceramente, yo no sé, como que todo ha cogido la moda de hay primera parte y segunda parte y uno es como, ¿por qué? ¿por qué? Uno lo dejan más con expectativas, pues no sé, pero bueno, esperemos a ver qué pasa con todas las cosas que han venido saliendo. Pero igual aquí les traigo este resumen de todos los cinco capítulos de You. Pero obviamente para entrar como, pues en el personaje, vamos a ponerse una gorra porque así ya no me reconocen. O sea, si voy por la calle y hago así, ya nadie sabe quién soy. Así como hace este man en la serie que literal tiene una gorra, nadie lo ve. Según todo lo que había sucedido en la serie, se muestran los acontecimientos pasados de la vida de You. Y es que pues este estaba demasiado loco, pero para las personas que no se han visto en la serie, un resumen rápido de lo que pasa es que el tipo se literalmente obsesiona con algunas de sus víctimas. Estas víctimas digamos que son más como sus amoríos y él quiere tenerlas para siempre, que lo amen como es y pues no quiere como que nadie se aleje de él. Pero entonces todo esto lleva a que esa obsesión se convierta en que va a ser absolutamente todo lo necesario para estar con esa persona. Así sea matar a sus amigos, a su familia o a cualquier pues como persona que se entrometa en su vida. De igual manera, Joe queda atrapado en varias situaciones que no debería vivir, pero simplemente por su obsesión pues cae en el deber de hacer todo lo posible para conseguir lo que él quiere. Entonces la primera temporada él se obsesiona con una muchacha que literalmente termina encerrando porque se dio cuenta que él era un asesino que se deshizo de todas las personas que se interponían entre él y su amor. Al final pues él la termina matando y pues aquí termina la historia. Él se muda a otro lugar para que no lo descubran, pero en este lugar conoce a una muchacha y se vuelve a obsesionar. Pero lo que no sabíamos es que esta muchacha llamada Lop tenía algo sucio pues en su vida. Y es que al igual que Joe también era una asesina porque supuestamente el novio de ella había quedado enfermo y que estaba en coma, pero realmente ella lo mató porque no quería seguir viviendo con él y porque estaba desesperada de encontrar a alguien que le correspondiera a su amor. Así que encontró a Joe y los dos literal como que se como decirlo se obsesionaron entre ellos, pero ya después Joe vio que esto no era para él porque ella lo obligó a casarse ya que quedó embarazada. Y bueno, lastimosamente Joe pues quería ser un hombre libre y pues digamos que de todo este matrimonio que tuvo con Lop nos salieron cosas buenas que es la tercera temporada porque literal los vecinos y a donde se mudaron sospechaban de ellos por todas las cosas raras que estaban pasando en el vecindario y pues en general en la ciudad desde que ellos llegaron. De igual manera Lop sentía mucho celos a veces porque creía que Joe se estaba obsesionando con alguien más aparte de ella. Por lo que ella, Lop, termina matando a las personas de las que sospecha y bueno esto se convierte en algo súper peor porque como Joe ya quería dejar de lado a Lop por obsesionarse con alguien más pues ella no tuvo más remedio que sedarlo para matarlo y que se quedara pues con ella toda la vida. En su corazón, en su mente, no lo sé, pero Joe pues fue más astuto y le puso una inyección, la mató, se cortó dos dedos para decir como no, ya estoy muerto y bueno literalmente quemó toda la casa como si hubiera sido un accidente. Y ya luego él se muda a otro país para buscar a Marianne que literalmente es la otra persona con la que se obsesionó porque mientras estaba con Lop se enamoró de alguien más y pues tuvo una obsesión. Y ya la persiguió hasta París porque pues ella es francesa de cierta forma se estaba quedando pues en Estados Unidos porque pues allá trabajaba pero se volvió para Francia. Y pues tenía una hija y no quería que este man llegara así pues como todo raro a su vida y más porque Lop le dijo que era un asesino y toda la cosa. Ella se lo creyó y pues él fue detrás de ella hasta Francia. Se la encontró y pues como que ella no estaba tan feliz de verlo así que salió corriendo. Pero entonces Joe pues literal es como si un acechador horrible la encuentra y pues tienen una plática. Ella piensa que le va a hacer daño, que la va a matar pero le dice que no es así, que está pues enamorado de ella y que se lo va a demostrar. Y ya después de esto él decide ir a vivir a Londres pero lo que sucede antes es que se encuentra como con un tipo de caza recompensa de la familia de Lop, de los Queen. Y pues este le dice vea yo lo voy a matar pero mejor no lo mato y usted consigase una buena vida, vuelva a empezar desde cero. Yo digo que usted está muerto pero, pero deme la plata que le roba a Lop y yo lo dejo en paz. Entonces esto fue lo que hizo Joe y empezó a vivir una vida tranquila en Londres. Y así inicia pues como toda la temporada de You Número 4. Ay, 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 qué miedo los acosadores de verdad. ¿Ustedes alguna vez los han acosado? A mí sí y me dio miedo. ¿No es en serio? ¡Por Dios tengo miedo! Pero bueno, vamos a empezar a hablar de la nueva vida de Joe y es que él literalmente se cambia el nombre a Jonathan, ya que pues el caza recompensa de los Queen lo obligó de cierta forma. Así que empezó su nueva vida como Jonathan, tenía un nuevo trabajo en la Universidad de Oxford, era profesor. Aparte de esto también tenía su apartamento, el cual era bastante grande, en un buen sitio de Londres y bueno vivía bastante bien. Pero lo que les tengo que decir es que en este lugar también conoció a muchas personas, las cuales van a ser como el problema de toda esta temporada. Y es que esta temporada va a ser literalmente como un tipo de club, porque no va a estar más asociado al asesino como tal que es Joe, sino que va a ir un poco más al típico misterio donde uno no sabe quién es quién. Pero entre un juego de asesinos. Así que bueno, Joe conoce a Malcom, que es su vecino prácticamente, y Malcom vive con Kate, que digamos es la novia de Malcom. Entonces bueno, él los veía por la ventana... ¡Estás enfermo! Tenía una vida normal, digamos que no se obsesionó con nadie porque no quería herir a ninguna persona. Pero empezó pues a divagar, a tener pues clases con sus alumnos. Pero de un momento a otro Malcom tuvo como una pelea con Kate, y ella sale de la casa, sale enojada, y cuando va a entrar al carro la intentan robar. Aquí es donde Joe dice como, no, 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 no me quiero meter aquí, me voy a obsesionar. Pero decide hacerlo, se mete, salva a Kate, y pues ella le da las gracias, los lleva hasta su casa, le pregunta simplemente su nombre. Pero algo extraño es que Kate suele ser una persona muy seca, muy fría, y la verdad va como a distanciar mucho a Joe, y le va a decir como, vea, usted, aléjese de mí, yo no sé usted quién es. ¿Quién carajo te crees que sos? Así me haya salvado, no me interesa tener amistad con usted, así que Joe pues dice como, bueno, pues igual no me importa. Pero Malcom decide invitarlo a una fiesta porque pues salvó a su novia. Así que llegan a un lugar donde van todos los ricos de la ciudad de Londres, y allá conoce a todo el grupo con el que va a tener los diferentes problemas. Aparte de Kate y Malcom, también vamos a conocer a algunos de estos amigos de ellos, los cuales son Lady Peave, o Pove, no me acuerdo cómo es que se dice, que es una amiga de Kate. También conocemos a Riz, que quiere ser alcalde de Londres. Conocemos a Adam Pratt, que viene también de Estados Unidos. Conocemos a Simon y Sophie Sue, que son hermanos. Uno es artista y la otra pues como que le gusta subir cosas en redes. También conocemos a Gemma, que vieja más fastidiosa. También conocemos a Connie, que es un tipo que le gustan los caballos. Y también conocemos a Vic, el chofer guardaespaldas de Adam, el que viene también de Estados Unidos. Esta gente lo que tiene en común es que todos son ricos, hijos de papi y mami, que les dieron todo en la vida. Y pues bueno, listo, aquí va a empezar todo. Porque bueno, Joe llega a la fiesta, le dan mucho trago, le dan muchas cosas y se emborracha y tiene una laguna mental. Y pues bueno, Malcolm, que es el vecino Joe, lo dejó en su casita, lo dejó ahí mimido. Pero algo que sucede es que cuando Joe despierta, todo está bien hasta que encuentra a Malcolm clavado en su mesa, con un cuchillo en su corazón. Así que Joe no sabe qué es lo que pasa, le cortaron un dedo, donde él tenía un anillo. Y pues esto es algo raro, porque Joe no se acuerda de todo lo que pasó. Y él está seguro de no haber matado a Malcolm, ya que él estaba inconsciente. De esta manera, pues el asustado decide tomar el cuerpo y deshacerse de él. Como ya ha tenido bastante experiencia en el asunto. Sin embargo, esta vez, él no sabe qué fue lo que sucedió. Así que empieza como a indagar qué es lo que está pasando, hasta que le llega un mensaje de texto de alguien desconocido, que le dice que está sorprendido por lo que hizo con el cuerpo. ¡Ay, qué miedo, yo me voy! Lo cual, pues Joe piensa como, ¿qué rayos está pasando acá? Hay un asesino que no fui yo y que me quieren culpar. Y bueno, de todo esto se trata la serie, ya que prácticamente en el grupo en el que él está, van a aparecer varios asesinatos y hay una persona que quiere acabar con ellos. Pero, como no pudo ser inculpado Joe, pues este asesino quiere seguir con su jueguito. Y también le dice como, vea, yo la verdad quiero saber quién es usted, me impresiona, estoy interesado. Dale poesía. Y entonces empieza a investigar quién es él. Qué cosas, pues oscuras, guarda él y cuál es su pasado. Ya que, pues como se deshizo de un cuerpo, pues el asesino está como intrigado, porque nunca había visto que alguien manejara esa situación de esa manera. Obviamente toda la gente empieza a sospechar, pero como Malcolm era una persona que se drogaba y se desaparecía, pues nadie estaba sospechando. Simplemente pensaron que él se fue, no sé, a escribir una novela o alguna cosa. Pero, pues ya empezaron a sospechar y la policía empieza a indagar a la novia de él, Kate, la cual, pues está muy extrañada por todo el asunto. Así que, bueno, esto empieza a suceder. Sin embargo, pues Joe fue muy aceptado en el grupo de amigos de la aristocracia, porque supuestamente cuando estaba borracho dijo cosas muy buenas y, pues, todo el mundo dijo como, eh, me cae bien. Es así como Phoebe, pues, digamos que empezó a sentir como un apego por Joe, un apego como de amistad, y lo invita, pues, a diferentes cosas que realizan ellos. Lo invitaron a una exposición de arte donde Simon Sue, pues, iba a exponer todo el arte que había hecho. En este lugar, pues, Kate era como la que manejaba todo, porque ella tiene una galería de arte donde expone, pues, algunas de las obras. Aquí, pues, Simon expresa como su arte hasta que llega una persona y le tira así como pintura al arte que había hecho Simon. Tal vez una crítica de lo que pasó en el Museo de París cuando, pues, llegaron a tirar sopa de tomate a las pinturas. La verdad, la gente está muy tostada, ¿lo bien? Pero bueno, eh, sigamos con el punto. Estás enfermo, Bruce Wayne. Y es que en este lugar, pues, como que Simon decide ir a drogarse mientras todo el mundo está celebrando y resulta que termina asesinado y Joe se quedó dormido en un banco esperando a que saliera Simon Sue porque algo que le pareció muy extraño es que él estaba amenazando a Kate con dejar que su galería, pues, se destruyera y toda la cosa. Joe le parece esto muy extraño y empieza a preguntarle, pues, a las personas qué relación tenían con Malcolm porque, pues, no sabía qué es lo que estaba sucediendo en este lugar porque, como que todos lo odiaban Malcolm tenía como deudas con las personas o cosas así y entonces lo detestaban por alguna razón. Entonces, por este motivo como que él empezó a sospechar de muchas personas del grupo y, pues, algunas sospechas eran buenas pero se terminaban cayendo como lo que pasó con Simon Sue ya que él apareció muerto en la galería de arte pero, pues, él, la verdad, no tenía ni idea de lo que había pasado. Así que le tocó descartar también a Simon y empezó a dudar de Sophie Sue también de la hermana, de Gema y también de Blessing, una princesa nigeriana sin embargo, las descartó de una porque, pues, la verdad, después de verlas con la querida gorra pues, dedujo que éstas no tenían nada que ver así mismo como Fib o Fob no tenían nada que ver así que las dudas de Joe se hacían cada vez más pequeñas entre Kate, Adam, Roald y también de Reese sin embargo, mientras todo esto sucedía Vic, el guardaespaldas de Adam empezó a seguir a Joe ya que le parecía un poco sospechoso porque una vez que él estaba en el bar normal de la vida pues, Joe estaba ahí, no sé escuchando conversaciones cuando vio que Adam se metió como a un lugar como que se abría con tarjeta y es que le pidió a un empleado que le orinara encima o sea, así, pura lluvia dorada la gente está muy tostada, de verdad mi Dios, sí que estás enfermo pero entonces, por ver esto Vic, pues, obviamente se enojó con él y le dijo como que está mirando que está haciendo lo pilló y empezó a sospechar de él también se dio cuenta que él empezó como a meterse un poco en un lío con Kate ya que el asesino decidió mandar el dedo de nuestro querido Malcolm al periódico bueno, a la policía lo que sea y se dieron cuenta pues que este, pues, era el dedo de él le hicieron un funeral y en este funeral pues él empezó como a sospechar también de Kate le empezó a seguir y vio que estaba en un lugar en una cripta pero empezó a hablarle a Malcolm pues así normal como cuando una persona va y le habla a la tumba porque extraña a la persona pero cuando sale vi que estaba detrás de él y pues quería como requisarlo ver qué estaba haciendo allá y encontró el anillo que tenía Malcolm en su dedo pues que fue cortado así que Vic pensó que Joe era el asesino y pues ya lo iba a matar pero Joe se defendió y mató a Vic y lo enterró junto con Malcolm la verdad es que el tipo es muy de buenas porque justamente ese día habían hecho el entierro y entonces la tierra estaba por fuera y pudo tirar a Vic el guardaespaldas después de haberlo matado pero esto no se queda aquí porque las sospechas seguían y pues como Kate empezó a sentir que Joe la miraba desde la ventana entonces empezó a decir como este man qué le pasa me quiere seguir me quiere acosar así que lo empezó a guiar se encontró con él y pues como que no se tenían una relación muy amistosa pero Joe la siguió hasta un bar donde empezaron a charlar y ella le dijo como bueno quiere saber más sobre nosotros venga y siga a mí pero algo que sucede es que justamente en este lugar entraron a un parque privado Joe y Kate tuvieron como una aventurita y pues en este lugar pues como que listo empezaron a tener como más cercanía ella se empezó a enamorar de él porque supuestamente él le decía que estaba en peligro y necesitaba protegerla empiezan a escribir por esos mensajes anónimos y pues le dice que no que tienen que matar a Kate porque pues sí no sé que maté a Kate le dice que maté a Kate y pues él decide no hacerlo y quiere defenderla por eso ha tratado como de mirar que no le pase nada y la ha seguido por todos lados así es que Joe sigue a Kate hasta su casa y pues allá saca una carta de una de sus estudiantes ya que pues una de sus estudiantes se acostaba con Malcolm y pues bueno decidió sacar esta carta de acá para que Kate no se diera cuenta pero se dio cuenta igual Kate ya sabía que su ex novio se acostaba con otras personas pero bueno Joe dijo como bueno aquí está tu carta niña no vuelvas a hacer bobadas se la entrega pero aquí pues digamos que le llega otro mensaje y lo invitan a ir como a una fiesta pero en este lugar pues lo invitaron como a irse de una finca de cabaña y esta fue la peor decisión que pudo haber tomado porque justamente al llegar a esta cabaña empezó a ver cómo actuaba pues la gente rica y es que realmente están muy tostados de la cabeza obviamente pues fiestas con alcohol drogas pero también burlándose pues de que alguien era el asesino y no les importaba a nadie no les importaba hablar mal tampoco de sus amigos y en este lugar denigraban un poco a joe ya que le decían pues que si él no estaba triste por nunca tener lo que ellos tenían y cosas así empezaron a ser pues todos creídos y es que lo que pasa es que uno de los amigos de ese grupo el cual es rold empezó pues como a tener sospechas de joe ya que pues hablaba mucho con kate y este estaba enamorado de kate la conocí desde muy pequeña y pues rold estaba pues como muy enojado por esta situación y quería pues como hacerlo sentir mal y pues entre todos estos amigos gema también lo trataba mal porque esa vieja si era así pues nada que hacer esa vieja si era re fastidiosa se creía mucho él no se dejó afectar por esto sin embargo pues kate salía a defenderlo y le contó su pasado a joe y lo que sucede es que el papá de ella era un tipo muy poderoso que podría hacer cualquier cosa simplemente por ver que su hija le pide ayuda ya que ella decidió quitar todo contacto con él a los 20 años porque explotaba a sus trabajadores y a ella no le gustaba como su padre manejaba su empleo pero justamente cuando esto pasa y están hablando en esa fiesta alguien muere y es que hubo un grito y pues joe pensó que era kate sale corriendo y al entrar al cuarto de kate encuentra a kate con un cuchillo lleno de sangre y a gema toda muerta y ensangrentada diablo señorita así que joe lo que pensó es que fue kate pero no había sido kate así que idean un plan como para poder sacarla y es aquí donde la tiran por la ventana y en este lugar tenían como un sitio donde limpiaban todas las armas de casa así que la llevaron allá a la despensa de casa pero en este lugar pues se le cae a kate una manilla que tenía justo el nombre de ella en todo pues bordado en toda la manilla entonces pues yo dije ay ya me devuelvo y le traigo la manilla cuando vaya encuentra el brazalete y pues nada tenía que estar Raoul le apunta con una escopeta y lo encuentra con el cuerpo de gema por lo que él piensa que es el asesino así me gusta que me tenga miedo así que lo sientan y le dicen lo vamos a matar porque usted es un asesino y pues nada yo tengo un tío que es juez o no me acuerdo que es lo que es y pues si lo mato pues no importa porque me saca libre Joe empieza a correr este Raoul lo empieza a cazar y pues tienen una pelea Joe y Raoul aquí Kate y Poe pues empiezan a hablar de lo sucedido Kate le cuenta a Poe que Gemma pues había aparecido muerta Poe le cree van y hablan con las personas que están tan drogadas y tan borrachas que pues no no son capaces de pensar y literalmente como que no les importa que este Raoul vaya y mate a Joe pero entonces Joe logra pelear con Raoul lo deja inconsciente pero de un momento a otro llega Riz que justamente es una persona que pasa muy desapercibida en esta serie porque aparece como cuatro veces literalmente simplemente en conversaciones con Joe de has tenido una vida muy triste así yo también porque yo fui pobre o sea literal pasó eso pero aparece y justamente noquea a Joe y este es el asesino Riz es el loco que estaba matando a los ricos y es que de cierta forma en Londres empezó pues como a esparcirse el rumor de que había un asesino de los ricos así tipo como un Robin Hood pero malvado y pues que tenían que acabar con la aristocracia y todo eso entonces pues Riz le confiesa a Joe que sí que yo soy el asesino y que bueno que si lo va a ayudar que mate a Roald porque los encadenó es aquí donde Joe decide como decir bueno voy a hacer como si estuviera de acuerdo pero a fin de cuentas no estoy de acuerdo entonces no coopera con el tipo pero entonces trata de escapar no es capaz y aquí llega otra Riz y le dice como en que quedamos no lo iba a matar antes de que yo llegara así que como no lo mató ya me di cuenta que usted me mintió y prende fuego al calabozo donde los tenía metidos estás trastornado y bueno Joe pues obviamente se zafa con la fuerza que tiene ayuda a salir a Roald a pesar de que lo quería matar salen de allí se quema un castillo o sea literal como quemar un castillo de no sé cuántos años de antigüedad porque no sabían que tenía una base subterránea entonces ya él sabiendo que Riz es el verdadero asesino y que todavía le puede mandar mensajes y estar detrás de las personas con las que él ya tiene pues una amistad tiene un poco de susto de lo que puede hacer y decide detenerlo así que prácticamente el asesino que era el malo de la película en este momento se vuelve el bueno de la película porque quiere salvar a las personas sin embargo asesina a un montón de gente entonces este Riz ya conoce toda la verdad sobre Joe descubrió quién era que es lo que hacía antes a quién ha matado y pues bueno este pues se va a postular como alcalde de Londres y dice que va a acabar con todo pues lo maluco de la aristocracia que esto ha generado un movimiento entonces dice que va a apoyar al pueblo pero bueno este es como todo el resumen de lo que pasa en estos primeros cinco capítulos recuerden que el 9 de marzo estoy haciendo el 9 de marzo sale la segunda parte o sea los otros cinco capítulos y pues vamos a ver qué sucede sin embargo ya saben si van a ir a acechar a alguna persona en la calle lleven gorra porque si se pone una gorra nadie los va a ver tipo así Superman con las gafas no pasa nada no mentiras no acechen a nadie que eso es muy feo y se los digo por experiencia oye pero bueno no importa este ha sido el video espero que estén súper bien que me dejen en los comentarios que piensan sobre esta serie tan dañada pero que piensan sobre todo esto sobre estos temas tan miedosos y también pues en general sobre lo que pudimos hablar de esta serie y nada nos estaremos viendo próximamente para hablar de nuevos videos y de nuevas cositas por hacer así como recetas y bueno noticias etcétera pero bueno nada espero que estén súper bien y nos vemos pronto chao y Gracias por ver el video.